Varios lesionados fue el saldo de un accidente ocurrido en el cruce periférico Mérida-Valladolid debido a que un automovilista extranjero no respetó la señal de alto, lo que originó que se impactara contra una camioneta en la que viajaban 13 personas. Según datos recabados en el lugar, el conductor del vehículo de la marca Chevrolet Aveo de color blanco con placas de circulación YXA-428C del estado de Yucatán fue rentado por un joven de 27 años de edad, que iba en compañía de una mujer, ambos originarios de Francia, quienes al no respetar el disco de alto se estamparon contra el chofer del otro vehículo con placas del estado de Quintana Roo, quien es oriundo de Holcaispita. Al momento del impacto, algunas personas que iban a bordo de la camioneta, entre ellos un bebé de dos meses de edad, salieron impactados, por lo que fue necesaria la presencia de ambulancias de la Cruz Roja y de la SSP. Los elementos valoraron a los lesionados y los trasladaron al Hospital General de San Carlos para su atención médica. Con imágenes e información de Isauro Chi, Notivisión.